Bueno, justamente para mí cuando me dijeron del homenaje, me sentí sorprendido, porque muchas veces uno trabaja desinteresadamente, a veces lo que uno piensa, a veces lo tienen en cuenta y a veces no. A lo mejor me avisaba a mi casa que me estaban esperando para el homenaje, yo me quedé, me quedé, cuando yo llegué al lugar y me agarró el periodista que me estaba haciendo preguntas, bueno, no, te hice para qué, para tener en cuenta cómo nació el ciclismo en Causete, cuándo fueron las primeras carreras. Entonces yo la hice de un club, que fue el club, que el mejor club que hubo en Causete, Club Atlético Belgrano, que ese fue el primero, que fue un club hecho en 1925, el 10 de junio, ese club. Y las primeras carreras las hizo porque hizo fútbol y bochín, todavía está el bochín club. Entonces las primeras carreras las hizo ya por navidad de los 27, 28, y al otro navidad otro día, después empezaron a hacer algunas carreritas sociales, comerciales, porque no había bicicletas muy buenas, acá había en Baluarte, porque Causete ha habido siempre gente muy capaz, no hemos tenido esa época, Bernardino Camargo, que estaba llegando, estaba allá para irse al campeonato argentino, tuvo un accidente, acá en la diagonal frente donde es la Silvia, y no pudo ir, y ese hombre quedó imposibilitado para correr siempre. Un hombre que dio mucho y nunca lo tuvieron en cuenta, yo siento y me recordaba de él, pero a mí no me escuchaba. Y aparte de eso, ya le dije cómo nació el club, cómo vino, cuando ya pasamos a ser la segunda fundación, porque ahí fundé el club, pero no me gustó de dos personas, que decían que ellos cortaban la tajada, y no es así, hay que respetar del más bajo hasta el más alto, y yo el que no me respeta tampoco lo respeto. Entonces yo le pedí al presidente un cuarto intermedio, con la subcomisión de disciplina, me dice que me tomara el tiempo, cuando fuimos a reunirnos, le dije a la gente, yo me voy, si va usted los vamos todos, ya estábamos organizados. Entonces me dice el vicepresidente que todavía vive, don Julio Bustos, porque el que me quería que los reuniéramos, ya falleció el diosquero más rico, el gordo más rico, en esta calle por allá, porque no los reunimos el miércoles, dicen Julio Bustos, los reunimos el lunes, que viene el que vende el repuesto de Rivadavia, y quiere trabajar con nosotros. Los reunimos el día lunes. Y ahí el único que cambiamos, el presidente, que me he enterado ayer, antes de ayer, que hace tres días que ha fallecido, Roberto Uriza. Pasó a ser el revisador de cuentas, y pasa a ser presidente con el chiquito corazón. De ahí nace Cancetepa Club, con toda la gente, hasta que los afiliamos, seguimos luchando, en la primera carrera que hicimos la doble Bermejo, tuvimos algunos trompezos, porque el que hace algo se equivoca, y el que no hace nada critica. Pero seguimos luchando. Ya después viene la Chepe, por otro socio fundador, el Buche Suárez, Alberto, trabajaba en el Chepe como mecánico, lo llevó un amigo, un comerciante, que vendía repuesto a automotriz, leite. Y de allá le dijo, vino él, que quería que lleváramos la Chepe. Entonces, él los trajo, le dimos el mensaje, que los reunimos de tapón, ahora. Que nosotros íbamos a ir a hablar con ellos. Y así se llamó una comisión para ellos. Bien, y ahora está recibiendo el homenaje, y que esta edición sea, me imagino, bueno, el homenaje tuyo, suyo, hijo de Jofré, lo llena de orgullo, don Arepa. Sí. Bien, entonces, cuando ya armamos la carrera, se hizo allá. Fuimos, éramos unos dirigentes pocos, minúsculos, que los que estábamos firmes. Y en ese momento ya estaba creyendo Antonio Barrientos. Él era el manager de un ciclista de la Federación de Otros Ciclistas, en un club de San Juan. Y cuando la primera que hicimos en el club de Granos, no quería pasar. Él fue el quinto vocal suplente. Ya después empezó a trabajar. Y de ahí, lo pusimos firmes. Yo, Jofré, y Barrientos, y algunos que los acompañaron, otros no creían. No creían que íbamos, no íbamos, capaces de hacer esa carrera. La hicimos. Hoy, el prestigio. No es de Jofré, como me dijeron muchos, los dueños del club Jofré, Garrientos y Barrientos. No, el club de Causete. Es cierto que las primeras carreras las llevamos. Yo luché hasta que, incansablemente, que las carreras sean acá. Y que el club es nacido acá, y acá deben ser las carreras. Y así lo conseguí. Entonces, empezamos a andar, y no hemos tenido nosotros el prestigio. Aquí hemos tenido chicos de los chiquitos. El primer campeón, Hugo Bueno, que ahora es papá. El segundo, el periodista, que es este Carmona, que es grandote, era flaquito como él. Y que era campeón cuyano, de los juveniles. Después hemos tenido subcampeón argentino, Oscar Río. Hemos tenido campeones subamericanos, Jorge Amador Jiménez. Entonces, nos ha llevado el prestigio, no solo aquí en la Argentina, sino en todos los lados. Cuando vinieron los de Ecuador, a correr el carril Soluna, que llegamos al frente de los Galdámez. Y estaba Galdámez, este de aquí, el de Independencia. ¿Cómo es? ¿Qué tiene la orquetería allí? ¿Ah? 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 No, el que bicicletero está en el hospital allí. Ah, Galván. ¿Ah? ¿Galdán? 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 Así fue. Y se lo llevaron los de Ecuador. Una sorpresa. Y hasta ellos saben lo que es Causete Páez Club. Cuando Causete Páez Club hace una carrera, es porque tiene la plata. No, no. Pero nosotros hemos tenido muchas contras. Muchos me han dicho que yo seré como buen dirigente o malo, pero soy muy rebelde. Porque yo voy de frente. Yo no tengo miedo para decirles la verdad. Aquí han habido muchos agoreros. Que no hacen la chepe, que no. Hágalan ustedes. Cuando los han visto aquí. ¿Y a dónde vamos? Si allá nos vamos de viaje placer. ¿Cómo vamos cumpliendo una misión y un compromiso, un trabajo que es para este pueblo y de aquí a provincia vacina? Por eso que hoy nosotros tenemos ese orgullo que sígalón y sépalón que el club no es de Garipa ni de Cofre ni de Barrientos. Es del pueblo de Causete.